El compañero Bridele Uceda, hasta mañana. Gracias, qué gusto saludarles. Buenos días. Feliz viernes para todos. Agoniza el río Guacerique, principal fuente de agua de la represa Los Laureles. Embalse que abastece al menos el 30% de la capital de la república. Usted puede observar, ya, agua es lo que menos hay. El río Guacerique se ha reducido a únicamente un charquito. Una pequeña corriente de agua sucia que ni siquiera termina de llegar al embalse. El problema de la sequía, principalmente la falta de agua, ya casi no llueve. Esto, producto de la deforestación y de la contaminación provocada por el mismo ser humano. La gran cantidad de incendios y cada vez hemos reducido más los árboles. Todo esto que usted observa es la cuenca del río Guacerique. Prácticamente la cola de la represa, para que usted pueda entender, le hablen español. Observe la imagen que le da Darwin Rodas, completamente seco. Todo esto es la cuenca del río. Todo esto por aquí es donde pasa el río Guacerique. Hasta arriba, mire, ahí está la seña donde pasa el río en la parte de arriba. Y lo mismo al pie del paredón. Aquí en el acantilado de piedra que usted ha podido observar. Así ha quedado, puro polvo, pura grieta rajada. Vea cómo se echa de ver donde es cuenca del río. Porque queda así de esta forma y la hierba que crece al fondo de la represa. Este es el puente del anillo periférico. Y toda esta es la represa prácticamente. Este charquito, que es lo único que queda del río Guacerique, aquí en este sector del anillo periférico, no termina de caer a la represa. Significa que lamentablemente la poca agua que queda es la que tiene el embalse. Que es mínima cantidad. El tema del agua es un problema de todos. Lamentablemente el ser humano ha contribuido a ello. Deforestando, talando, incendiando, contaminando. Y es algo que no pueden frenar ni siquiera las autoridades. Es algo producto de la naturaleza, el cambio climático. Lo que podemos hacer es contribuir a que mejore. Es sembrar árboles y cuidar las fuentes de agua. Este río ya se lo mostramos antes allá por Mateo. Que de hecho más adelante se lo voy a ir a mostrar para que usted vea que allá se secó del todo. Allá está pura piedra. Pura piedra, pura piedra por completo. Y aquí así queda. Así está. Lamentablemente da tristeza, pero es la realidad. Este es el río de la represa. Ya casi no tenemos agua. Este es el imponente Guacerique. Que nos cuenta la historia que hace unos años era diferente, era caudaloso y nunca se secaba como está llegando hoy. Así la situación. Cuidemos el agua porque se está escaseando, se está evaporando, se nos está... No, 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 no